un jugador de Jun desde que arrancó Tekken 8 antes jugaba con Luke y Chloe pero ahora va con Jun y de momento una Jun muy agresiva muy 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 agresiva, vamos a ver cómo se comporta cómo logra avanzar esa agresividad contra el Claudio de Tetsu ahí empieza, ahá, marca uy muy bien aquí y ya le tiene contra la pared Claudio muy fuerte en la situación watch flat, re-watch flat veamos combo quita eso, dios mío, ese combo que fuerte nueva rapidez vale, primer round para Claudio ahí, chequeándolo, completando las cadenas, Karyon tocando y se llevó hasta la pared que le terminó de dar la partida de momento no se conoce, está intentando simplemente pillarse ya veremos luego en el set un juego seguramente más cuidoso ahí vemos, ahora sí el juego arrancó un poco a más agresivo Karyon, su juego característico tiene el Stardust y el hit tiene todos los recursos tiene un baja de vida y baja de todo que bien, ahí Karyon se agacha pero no logra castigar a tiempo le pega a la plaza, el B3 llega a la pared, me imagino no llega a la pared, muy chocas ahí completa, no espera un poco el hit que estamos esperando ¡cuidado! ¡cuidado! que te puede pegar el downback uno más dos en hit que le da combo ¡qué bueno! sí ahí ¡qué pedazo de combo! un pinto, combo, un, dos a la pared a la pared, Skardust, lo vi muy fuerte vamos por abajo, sí señor buena conversión ahí usando el golpe que más daño le podía dar para romper ese balcón y encima aparece otra vez hit uff, está muy negro para el pobre Karyon ¡qué fuerte! mira todo el... ahí la presión estira hit y el bajo ¡qué fuerte! y completando el combo con el hit para poder hacer el landing de pared sí, para tener la presión el landing de pared que más le hace daño optimizando desde arriba, romper el balcón optimizando cómo lleva hasta la pared optimizando cómo de pared usando el hit y finalmente la presión con el hit el hit dash sí bueno, tiene ahí el más dos otra vez encima partidas hemos tenido muy rápidas esto además que es al mejor de tres FT2 correcto correcto vamos a ver si es capaz Karyos de adaptarse a este juego que ha tenido Klaus vale, mantiene seguro otra vez completar dentro otro launcher a la pared con Stardust hemos visto esta situación muchas veces a ver qué pasa le estamos viviendo más cauteloso ajá esta vez si espera Karyos que complete otra vez espera y ahora sí castiga ese castigo de Jung no sé si es de 11 frames o sí un bastante bueno muy bien lo está y se lo lleva qué daño tiene Claudio qué bueno ahora sí vemos a Karyos esperando un poco que complete las cadenas Tensu y castigando mira, ahí está eso es ahora vamos a ver cómo reacciona ese fuego Tensu y empieza a engañarlo si ahí mira, ahí tuvo que esperar un poco si si le está arrollando cuidado ajá oh y otra vez el castigo muy bien claro, el juego característico de Karyos no se está viendo esa agresividad fuerte que tiene con Jung pero es a causa de las cadenas que está usando Tensu con Claudio sí muy bien ahí lo tiene la pared casi ahí olía a peligro ahí el dash sí down back uno más dos ya está todo no mata el pixel de vida lo pone al aire primera ronda para Karyos muy bien poniendo el bombillito poniendo ahí en pantalla su primera ronda bien necesitada para ganar recuperar confianza sí ahí super muy buena combo a la pared sí pam pam eso puede no, no llega casi ahí espera eso tiene que hacer oh y le ha dado la vuelta a la tortilla en un momento le vemos a Karyos a ver que puede hacer con esta conversión con este combo Karyos mostrando que no es nada más su estilo agresivo se puede jugar de efectivo se puede aprovechar oh que buen daño ahí en la pared sí tiene el hit ahí que hasta el dash para mantener la presión en la pared oh pero menuda patada lanza a ver uh uh se le cae el combo pero ahora tiene hit y dash convierte ah pero falla la después no aprovecha que le toca castigar madre mía vale se suelta get off me qué tensión no se deje tocar ahora uy sin flow flotea en el aire va a llevar a la pared quedan 7 segundos 6 va a ser el Rage Shark eso le va a garantizar la ventaja de vida porque el Rage Shark le recuerdo que también le borra la barra gris la barra recuperable también se la va a borrar no va a matar pero lo va a dejar ahí tú crees que va a intentar jugar a pegarle ahora o aguantar estos 6 segundos a pegarle por supuesto no sé por qué dudo yo de Karius uno ay 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 uuuh porque se bloquea el último bajo en el último momento tremenda que fuerte que fuerte último segundo uy hay el parry si que joder de repente vemos que Karius los tiene bien puestos ahí va a tener la depresión de la pared con el hit mantiene los positivos esta vez no se suelta Tetsu cambia de la posición cambia de lado con la llave ahí no esta vez no completó Karius no tiene que esperar convierte muy bien en la pared de lado el hit pero no llega el combo tenemos los dos con 15 uno dos completa hace el dash para mantenerlo seguro el atras uno el atras uno ahí haciendo el trabajo muy buena opción de Tetsu será Karius capaz de sobrevivir ahí ahí ahora ahora ligeras muy bien difícil castigar eso mantiene la presión Karius con hit ventaja de vida lo tiene ya medio pie afuera se agacha bien y le gana si señor si Karius le empata la partida uno a uno ahí está Oracle dándose un pequeño coaching yo digo que le da un besito en la oreja también le da un besito en la oreja y le está diciendo este besito es para que ganes energía y por supuesto Zephy Black su compañero de viaje porque ambos han venido desde Alemania hasta acá a jugar en este torneo aquí en Valencia en el ONU tienen un minuto para hacer el coaching ellos están viendo desde afuera qué estaba ocurriendo tú estás en la partida tú sabes ya te estás acostumbrado a lo que estás haciendo oponente pero a lo mejor alguien desde afuera tiene la opción de ver el tiempo alguna estrategia alguna pequeñidad para darse cuenta de algo un poco más allá de de lo que tú puedes ver y también viene muy bien ese minutito al final para quitarse un poquito la vibra mala de ahí de voy a perder voy a perder pues bueno nos vamos sin cambio de personaje los dos con su main su personaje principal a ver qué ocurre en esta última pelea entre estos dos jugadores van a entrar al topo un escenario además les ha tocado bastante estrés que van a llegar a la pared constantemente yo creo que eso puede beneficiar más a Tetsu vale pues bueno lo vemos con la mitad de la vida de ventaja con un combo inicial y ahora la presión de la pared muy difícil para Carlos a ver cómo se sale ahí se sale muy bien convierte el hit ahí tiene que esperarte eso un poco lo fuerza y por supuesto lo interrumpe lo tiene que chequear claro en el momento que puede chequear con la tras 3 le pega el counter en el Df2 Spiral a la pared a ver si activa esta vez no activar el hit el castigo puede convertir que bueno es ese castigo de Jun y ahora ella se activa el hit porque esto le va a dar mucho más daño y además la presión en la pared es mucho más fuerte de repente la ventaja es de Kario ahí está muy bien castigado el superman completa se equivoca Narios se equivoca de castigo y aprovecha Tezú que ahora tiene el hit está latendo contra la pared y las cancan a ver si no cae 1,2,3 игра a nuestro que se da matar arriba gus tiene que esperar el chequeo de Tezú ahora ahora de su marcando marcando mucho en otras tres con un jab ahí impidiendo que juegue mucho la yu de carios muy bien castiga activa el hit empieza el hit del otro lado también vamos a ver el jueguito pero ese es el tío que le permite recuperar la delantera el hit dash hay el downback que no le puedo pegar la hoppick intenta nuevamente carios que lo ve al aire y le lanza por un poquito tarde el hit más y ahora como poca vida los dos que no quiere equivocar la partida muy en ronda para que su puede caer la ronda de partidas para acceder encima el topo otra vez la partida más importante completa y el castigo de carios están están jugando al borde no cuidado ahí el asesor se acabará con esto encima vemos que buen 6 de para hacer un buen pick up del combo y con esto cierra el tercer round ahí se dan la mano muy buena muy buena muy buena partida no he podido respirar todo el tiempo pesando cosas sí que gustaba estar aquí jajaja mira 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 aquí el final claro es que les recuerdo que ahora uno de los últimos cambios que ha tenido que teque en ocho desde su salida este año ha recibido muchos varios parches se ha ido corrigiendo se ha ido estabilizando y equilibrando el juego y ahora mismo cuando activa el hit burst